Muy buenas a todos chavales, aquí Codabel comentando un nuevo vídeo y bueno, muchos de vosotros ya sabéis que partida es esta y la verdad es que cuando me la he sacado pues me puse a decirse a bastante gente bueno aparte había dos amigos jugando conmigo, un saludo a Vigo que estaba aquí jugando conmigo que la verdad es que se sacó dos Vsats y dos Pem que ayudaron bastante y bueno aquí como veis yo os recomiendo al empezar la partida en este mapa siempre poneros ahí detrás porque siempre se suele asomar alguien por la puerta y esperar porque si no se asoman a por la puerta seguramente hay alguien en B porque siempre en este mapa siempre cae la tentación de ir a B o quedarse allí en la puerta si hay francos campeando entonces si lleváis un arma que vaya más o menos bien a media distancia, larga distancia como la Pisky, por ejemplo la N o armas así, las Karachi también pues ahí podéis sacaros bueno matar a dos o tres que la verdad es que ya da una gran ventaja y bueno la partida es un 101 a 0, quizás sea la mejor partida que me he sacado desde que juego a Call of Duty y bueno como sabéis este es mi segundo juego, tengo todos los Modern Warfare, o sea tengo todos los Call of Duty pero la verdad es que el primer que empecé a jugar fue el Modern Warfare 3 y después a raíz de ese pues me fui comprando más Call of Duty y bueno este es mi segundo Call of Duty y ya es la tercera vez que me saco más de 100 bajas y bueno esta es la primera vez que me saco más de 100 bajas y que no me mata ninguna vez como ya sabéis pues bueno, os tendría pensado traer al canal un 106 a 2 creo si no me equivoco o algo así pero ya lo tenía comentado y todo, la verdad es que de esto ya hace bastante tiempo ya lo tenía comentado y todo pero al final yo aún no tenía capturadora y Peter aún no lo había grabado sin querer borrar el vídeo y se jodió o no, no puede subirlo, pero bueno tenéis un 110 a 3 por el canal también que la verdad es que es bastante bueno en Punto Caliente aunque bueno, en este me muevo más, en esta parte me muevo más aparte en este mapa y como veis ya ahí tengo los perros, ya me he sacado los perros, la verdad es que es bastante movida es, bueno los perros, los perros me los saco ahora, la verdad es que es bastante movida esta partida es la, deciros que me saco la nuclear, es la nuclear que más racha me he sacado con el arma porque me saco la nuclear que es un 30 como ya sabéis y después me saco una racha de 12 imparables que viene siendo una racha de 42 y bueno siempre que me he sacado la nuclear siempre me he acabado matando o así ¿no? entonces bueno ya me he llegado a sacar una nuclear un 30-0 con rachas de ayuda pero al final me acaban matando y que más deciros, como veis el enjambre se hincha de matar pero ya veréis cuando tire el segundo enjambre la verdad es que es una brutalidad lo que mata el segundo enjambre pero como ya os he dicho también mata con el arma la verdad es que esta partida no sería posible porque normalmente cuando ven que tira ya el enjambre tan rápido o así siempre se van a pirar y bueno, vale sus cojones por estos que se han quedado que la verdad es que no se han pirado, creo que hubo seis durante toda la partida o si se piraba o sea ha sido uno y volvía a entrar otro que la verdad es que la conexión iba muy bien en esta partida todo hay que decirlo, no eran tampoco muy buenos los otros pero bueno, todo cuenta ¿no? también, ¿qué os iba a decir? ah, sí, mi vigésima nuclear la verdad es que ya era mi... o sea, yo quería en este juego llegar a las 20 nucleares era mi objetivo y ya lo he cumplido y bueno, hablando de las nucleares se rumorea, aún no es seguro pero bueno, se rumorea que hay una racha oculta de 25 en Call of Duty Ghost que vendría siendo como la MOAB en Modern Warfare 3 la verdad, si ese juego se me da tan bien como se me está dando, bueno, como se me ha dado este juego, os puedo asegurar que vais a tener muchísimas pero muchísimas MOABs que no se llama MOAB, se llama de otra manera pero muchísimas vais a tener ya que bueno, en este juego tengo más de 60 rachas de 25 y si se me da igual pues la verdad es que va a ser una mortalidad y otra información también es que han confirmado ya el modo Alien en Call of Duty Ghost como ya sabéis, pues bueno reemplaza un poco lo que vienen siendo los zombies y ya se ha confirmado ¿no? había rumores, tal pero bueno, ya se ha confirmado hace un par de días y bueno, este vídeo pues más que nada no voy a dar bastante información es verdad que hacía ya bastante tiempo que no tenías un vídeo mío comentado pero bueno, no voy a dar gran información quería más que nada dedicarme a hablar un poco de lo que ha sido Black Ops 2 ya que bueno, quizás sea el último vídeo de mi último vídeo de Black Ops 2 que tendréis en el canal seguramente tendréis aún un vídeo de Peter por ahí también de Black Ops 2 que ya verá lo que os comenta y bueno últimamente también he estado jugando a todos los Call of Duty como ya sabéis, fue bueno para el montaje y eso aún nos queda Black Ops 2 por sacar los clips y nos queda Black Ops 2, Modern Warfare y Modern Warfare 3 pero bueno, cuando estéis viendo este vídeo seguro que Modern Warfare 3 y Modern Warfare ya lo sabremos acabados y en Black Ops 2 la verdad es que se me da bastante bien el franco así que seguramente lo saquemos bastante rápido y bueno, la verdad aquí como veis 64-0 en la primera parte o sea, si no llego, si me llegan a matar y la llego a cagar en la segunda parte que es lo que pasa la mayoría de las veces pues bueno, subiría solo la primera parte que 64 baja así que no me mate ninguna vez en la primera parte es muchísimo pero bueno los que estaba comentando lo que ha sido este juego para mí pues la verdad es que ha sido el Call of Duty por así decirlo que más me... bueno, está mi brander móvil el Call of Duty por así decirlo que más me ha enfadado ya que no sé, pero probablemente sea desde mi punto de vista el Call of Duty que aquí o tienes conexión o no vas y la verdad es que yo tengo buena conexión pero tengo que deciros que yo tengo 150 megas contratados pero a la Play me llegan 20 cuando me llegan y... y deciros que en este juego he llegado a ir mal ir mal de conexión es como ahora en en Modern Warfare 1 la verdad es que ya seguramente sea porque hay pocos servidores pero siempre voy a dos líneas y Peter va a una o sea, tiene mucho mérito sacarse clips en ese juego ya que dos líneas, una línea es muy difícil y bueno, lo que os estaba comentando ha sido el juego que quizás por así decirlo más cabreos me he pillado pero también ha sido el juego como veis la nuclear también ha sido el juego en el que mejor se me ha dado o sea, en este juego me he llegado a poner el 88 del mundo muchísimas partidas he arrasado en muchísimas partidas me he sacado 3 veces más de 100 bajas y la verdad es que es muchísimo o sea, Modern Warfare 3 y récord de bajas si no me equivoco era... 60 bajas, 65 y la verdad es que este juego cuando empecé este juego me dio muy buena impresión ya que bueno, este juego era un juego futurista un juego que la verdad de los que me gusta, ¿no? así como un poco en el futuro de gráficos está de... está... está perfecto de gráficos o sea, se podría decir que es el Call of Duty que mejor de gráficos tiene pero bueno, a medida que fui conociendo que se me ha dado que se me ha dado se me ha ido dando mejor y todo el tema de conocer cómo va conocer bien cómo va Call of Duty, etc. la verdad es que cada día pues me cansaba más me cansaba más y bueno, la verdad es que ahora yo y Peter ya prácticamente no lo tocamos todo hay que decirlo no... llevamos mucho tiempo sin jugar seriamente este juego y bueno, ayer me puse así porque me apetecía o sea, me apetecía jugar un poco y me puse y me salió esto la verdad es que creo que es la partida perfecta para despedir este juego un 101 a 0 la verdad es que es una brutalidad de verdad si en el próximo Call of Duty me voy a sacar partidas de 100 bajas la verdad, sinceramente yo os lo digo que no espero o sea, yo no espero sacarme más de 100 bajas y sobre todo al principio, ¿no? o sea, seguramente cuando ya el juego vaya transcurriendo que yo vaya conociendo bien el juego probablemente si juego bastante como he jugado a este juego seguramente me vaya sacando saque partidas de 100 bajas y nucleares o sea, bueno la racha que hay que dicen que va a haber en Call of Duty Ghost pero bueno yo al principio este juego tenía una proporción de 1,30 y ahora la tengo de 2,05 así que bueno espero que os haya gustado este 101 a 0 la verdad un like por esta pedazo partida que me he sacado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima